muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal pues bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de nuestra serie de las sofas nos hemos quedado aquí estamos en el pueblo hemos recuperado el control de joel y fijaos lo que vemos aquí unos cuantos cuerpos colgados por los pies vale ya sabéis que yo le está buscando separadamente a él desde que empezó el juego hasta este punto se ha creado un bueno un pequeño lazo emocional entre ambos personajes no sé si hasta el punto de decir que yo él puede considerar él y como si fuera su propia hija pero desde luego si siente un afecto especial hacia la muchacha venga vamos por esta puerta a ver no go there elli No, no, no. Bueno, tenemos el control de Ellie, aunque parece una secuencia de vídeo, podemos moverla. Vamos a coger el cuchillo, porque cuando parecía que habíamos acabado con David, se mueve todavía, está vivo el colega. No iba a ser tan fácil. Venga, por el cuchillo. Supongo que no. No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a suplicar. ¡Que te jodan! ¿Crees que me conoces, eh? Pues te diré algo. No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. Tampoco tú tienes idea de lo que él y es capaz. ¡No! ¡Sully! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡No! ¡Ha intentado! ¡Ay, niña! ¡No pasa nada! 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 ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡Eli! 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 ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Sientes la brisa, ¿eh? En un día, sí, me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. Bueno, no sé si los que estáis viendo esta serie habéis visto el tráiler de la segunda parte de The Last of Us. Eli, te estoy hablando. En ese tráiler se puede ver a Eli tocando la guitarra. Muy bueno. Bueno, vamos a revisar porque vemos que estamos en lo que parece una autopista, o lo que era, mejor dicho. Una autopista, una autovía. Pero claro, tal y como se ha ido el mundo al carajo. Pues ya veis. Mira, una caravana. Y parece que podemos entrar. A ver... Mira, jamás hay cosas. Azúcar, mira. Puntos, muy bien. Restos. Una cuchilla. No, así que prefiero el hacha, eh. A ver, voy a ver esta foto lo primero. Una familia. Vale, me llevo el hacha. Me gusta más. Vale. A ver qué más hay por aquí. La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, da igual. Fue un sueño estúpido. Vale. Veo que ahí el puente está cortado, pero me voy a acercar por si en el borde hubiera algo. Y si no, pues ya doy media vuelta y bajo por... Bueno, por esa salida. Esa ramal que hay ahí abajo. Vale. Creo que por aquí no voy a poder bajar, eh. ¿O sí? A ver... ¿Sí? Ah, sí puedo, sí. Vale. Aquí no hay nada. Qué gusto da ver a Joel de nuevo recuperado. Perfecto. A ver, un poco de luz por si hubiera algo por aquí. Llevamos la serie muy avanzada. Ya sabéis que esta... Bueno... En la primavera termina el juego. Acabamos de empezarla. Abandonada. Y... No sé cuánto nos puede quedar para terminarla. Yo calculé aproximadamente... No me acuerdo aquí si lo dije. Algún suscriptor. Que entre 20 y 22, si mantengo... Pues eso. Que entre 20 y 22 capítulos saldrán en la serie. Este que empezamos hoy es el 18. O sea que... Podéis más o menos calcular. Venga. Parece que podemos subir por encima de estos coches, ¿no? Están quemados. Pero sí. Se puede subir. Venga. Ese es nuestro objetivo, el hospital. Acordaros que en la universidad se hizo referencia a este lugar. Así que... Venga. Bus Station. Una estación de autobuses. Muy bien. Vale. Nada por aquí. A ver, allí hay... En ese edificio hay una puerta, pero tiene pinta de ser una puerta de esas que están cerradas y barradas. ¡Ey! Restos. Bien. Y no creo que podamos coger nada. Y aquí tampoco veo nada. Pero bueno, yo me voy a acercar a la puerta por si acaso. Y nada. Me dice que no hay de la china. Pues nada. Vamos para la estación de autobuses. Por cierto, no he mirado... A ver cómo voy de puntos. 25. Con este no puedo hacer absolutamente nada. A ver. Mira. Córdel Molotov. Fábrico uno. Particino otro. Voy bien, de todas formas. Podemos atajar por aquí, ¿eh? Sí. A ver. ¿Infectados aquí? No. Todo calmado y tranquilo. Vamos por aquí abajo. Si no te importa, allí voy yo primero abriendo la marcha por si hay problemas. Nota para esposa. Nota para esposa. Mal he sido yo. Me está consolando todo el tiempo. Le hemos dado una buena educación. Espero que todo vaya bien en tu parte del país. Y espero de verdad volver a oírte pronto. Con amor. Graham. Antes no teníamos ni idea. Sí. Estoy bien. Es que hoy pareces más callada de lo normal. Vaya. Lo siento. No, no. Es que... Es igual. Es igual. Bueno. Una estación de autobuses. A ver, ahí brilla algo. Trapo. Lo llevo. Vale. Veo aquí cadáveres que se han quedado los huesos. Seguramente estén infectados, eh. Ojito. Que por aquí tiene pinta de que pueda haber mucho infectado. Ni nada, ¿no? Pues sí. Por aquí no puedo ir. Y por aquí tampoco. Por ahí arriba a lo mejor sí. A ver. Podríamos usar esa escalera. Hay una escalera ahí arriba. ¿Eli? ¿Dónde está? Ah, está ahí sentada. Vale. A ver si puedo subir por aquí. ¿Eh? ¿Qué me ponía ahí? Mira. Bien. Diez puntazos. El resto de taquilla no hay nada más, ¿no? Venga. Vamos allá. Un impulso, Eli. ¿Qué pasa? ¿Eli? ¿Eli? ¿Qué? Está deprede. Venga. Vale. Está un poco deprede. Vale. Vale. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué ha pasado? Corre, corre, corre. Corre. Por la escalera. Sube, sube rápido Venga Tienes que ver esto ¿Qué pasa? A ver, ¿por ahí puedo pasar? ¿Qué pasa? No veo nada ¿Qué coño? ¿Qué es esa sombra que hay ahí? Uy ¿Estás de broma? ¿Qué pasa? A ver, esta chica, ¿dónde va? A ver Se ha metido por aquí, ¿no? No hay nada ¡Venga, deprisa! ¡Ay, la Virgen! Pero, ¿qué cojones? Pero bueno, tío ¡Jirafas, tío! ¿Ves eso? ¡Shh! No la asustes Que no, que no ¿Qué haces? Está bien Ven aquí, ven aquí Eh, colega ¡Deprisa, ven! ¡Vamos! Oye Es una pasada ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos Despacio, niña Fijaos Increíble Tengo jirafas, tío Bueno, a ver Que esta ha salido corriendo Y aquí hay cosillas que ver Vale, por ahí no puedo pasar, ¿vale? Y he venido por ahí Pero aquí había cosas que ver A ver, en la máquina Impresionante, ¿eh? Jirafas, tío Oh, tío ¿La Virgen, las que hay? Caray Tres, seis, ocho Mira eso Entonces ¿Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos Pero La experiencia es increíble La experiencia es increíble No tenemos que hacerlo Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy Y Acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser para nada Mira Sé que me tienes mal entendido Pero en esto No puede haber medias tintas Cuando hayamos acabado Iremos donde quieras ¿Vale? Bueno No me voy a ir sin ti Así que vamos a preparar esto Forma un buen equipo, ¿eh? Joel y Ellie Vale Vamos a ver Nada por aquí Y esas puertas barradas Vale Mira Diez de restos Estupendo Lleno de Eso es ¿Qué es eso? Vamos a fabricar Vale A ver No me dejo cogerlo De munición Como voy Diez de escopeta Uno del rifle El lanzallamas Que no lo he usado Me gustaría gastarlo Porque es que no lo he usado Mira Aquí hay una habitación A servicio de hombres Madre Se murió ahí Sentado la taza Tengo que hacer una pequeña pausa Que llama al cartero Un segundo Bueno, disculpad Tenía que atender al cartero Que me ha reído un paquete Continuamos Vale Veo que por aquí no hay nada más Pero aquí estoy viendo detergente Bueno, alcohol No sé por qué digo detergente Y es alcohol Alcohol en una botella Vale Y está todo muy tranquilo Fijaos Vale Venga, te sigo Eli Vale Salimos a Terreno abierto Este lugar me trae recuerdos ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete Acabé en un triaje como este Allá donde miraras Había Familias desechas El puto mundo entero Parecía haberse vuelto loco En un instante ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es No No puedo imaginar Cómo será perder a alguien Al que amas a ser Perder todo lo que conoces Lo siento, Joel Está bien, Eli Bueno, en el caso de Joel Yo lo que creo es que Él personalmente Se ha endurecido muchísimo A veces es hasta Un poco cruel y despiadado Pero Todo lo hace con el fin de sobrevivir O sea que Mira Herramientas de mejora, ¿verdad? Bien De nivel 5 Nada por ahí ¿Eso qué es? Puntos Aquí no hay nada más Voy a investigar bien todas estas tiendas Porque seguramente aquí Haya punto de habilidad Punta pala Vale A ver Esas dos primeras Ya están investigadas Vamos con esta Pues no No se puede ¿Perros? Vale Por el autobús Puedo continuar, ¿no? Pero Voy a mirar bien por aquí A ver Ahí Seguro que aquí hay cosa para coger Mira Munición Cestos Cuchilla Flecha ¿Esto qué es? Mafa zona de cuarentena De Salt Lake Ah, estamos en Salt Lake City Vale Vale, vale, vale Vale Hospital al norte Y esto es Un banco de De mejora Un banco de trabajo A ver ¿Qué mejoro? ¿Qué mejoro? Vamos a ver Cadencia de fuego Del diablo Capacidad de carga Cadencia de fuego Mira Me hacen falta Puntos Muchos puntos Venga Vale Ahí parece que no hay nada más Es por donde el autobús Seguramente Sí Porque aquí En este remolque No puedo subir A ver aquí Los asientos estos Mira Botella que me llevo Ahí hay un ladrillo Es el caso Y aquí veo Veo Pues no veo nada Nada más que Maletas cerradas Que no puedo hacer nada Venga Es allí Al autobús Sí Debe ser Atravesando el autobús Es el único El único sitio Que veo Para salir de aquí ¿Ah, sí? A ver Toma María me la enseñó Y yo La robé Espero que no te importe ¡Anda! Mira Joel y Sara Un recuerdo Bueno Aunque te esfuerces Al máximo Supongo que no puedes Huir de tu pasado Gracias Vale Un tanque aquí Pone algo de zona militar Vale Debe ser por ahí abajo ¿No? Por el túnel Vale Antes de entrar en el túnel Vamos a mirar por aquí Vale Pues al túnel Venga Si llevo Esta vez será diferente Estoy seguro ¿A qué te refieres? Van a estar allí Los luciérnagas Estoy segura El diablo Bueno Nadie duda Que en este túnel Va a haber un montón de amigos ¿No? Yo creo que está bastante claro A ver Por aquí puedo subir Sí A ver Hace unas cosas Qué calmado Está todo A ver Vamos a Eso es Mierda Estaba más que claro ¿Verdad? Bueno Tenemos que hacer Que nuestros amigos salgan Tengo una botella ¿Verdad? Vamos a distraerlos Hasta ese punto Y ahora preparo Cóctel He tirado el cóctel Para matar a uno Vale Uf Hay un hinchado también ¿Dónde está? Con el jaleo que he montado Bueno Pero me he quitado El más peligroso Los demás desde lejos Parece que puedo abatirlos A ver cuántos quedan Vale Solo quedan dos Y son Son que los puedo abatir Desde aquí incluso Vale Ese fuera Ah no No Son hinchados No Chasqueadores Aguanta Fuera Vale Tranquila Eso es Me está dando munición Para lanzallamas Que tengo un montón Vale No hay más Bien Tranquila Eli 140 de lanzallamas Mira flechas No sé si por aquí hay algo más A ver Venga Me llevo un ladrillo Sube Desde aquí tampoco ves nada No Parece que en esta zona No hay más Casi que prefiero una botella Al hacer más ruido Los atrae más fácilmente Que es lo que me interesa Vale Despacio Porque aquí va a haber enemigos seguro Mira Vale Tiremos de flecha Eso es Vale Que queda Cuidado que en el agua Hacemos más ruido Tengo una botella Vamos a traerle Ahí De la mano Ceda Vale Vale Un segundito Tranquila Doblón de madera Nada Me llevo un ladrillo Más amigos No Allí hay una puerta Vale Ahora voy a investigar Vamos primero a coger Eso es Las flechas Este no me ha dejado ninguna Se me ha dejado un disparo Del diablo Y más No detecto nada Vale A ver Mira Comisión por las escopetas Estupendo Ey Una flecha Vamos a cambiar Lanzallamas Por la escopeta Venga Qué raro Que no haya enemigos Bueno Voy Más o menos Bien de munición Hay un montonazo Lo sé Sigamos Vale Vamos a distraerlos Para allá A la parrilla Ese no se quema Caminando por las llamas Bueno Ahora 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 Vale Eso es Venga Coger cositas aquí Vale Vale Unición de escopeta llena Me dice Hay que gastar la escopeta Para venir a por esos tres tiros Venga Venga Vamos a darnos el capricho A ver si hay más Uy Qué susto me ha dado Eli Pensé que era uno de ellos Bueno Parece que Me les he cargado a todos Mira No hay más Qué raro Sí 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 Venga Venga Vamos a gastar un poco de munición Uff Uff Tengo que fabricar Coteles Molotov Vale Tengo botella No Coge el ladrillo Para allá Espérate Tengo que atraer de otra manera Mira Mira ahí Mira ahí A qué más Sí Pinchado, sé que me preocupa Vaya, no puedo fabricar nada Está tirándome, yo creo que me ha visto Vale, no pasa nada Ahí Toma, flechazo al bichado Otro Otro flechazo Estoy acrillando a flechas, pero no estoy haciendo nada Ahí, parece que sí le he hecho pupa Vamos a cambiar esto, seguro que te hace mucho más daño Aguantar un montón Puedo estar en problemas Cuidado Fuera Vale, está solo él No, hay alguno más con él Vamos Loca dura, ¿eh? El condenado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dice, algunos infectados han dejado crecer placas de hongos que actúan como armadura Ya me lo he dado cuenta Ya me he dado cuenta Vale Hemos vuelto un poquito más atrás, ¿no? Bueno Bueno No os preocupéis Lo que tengo que hacer es quemarlos a estos condenados hinchas Vale ¿Queda alguno? No Venga Venga, tengo aquí una tubería No dispares, Eli Una tubería no, porque tenemos una chava bien maja Vale Un momento, un momento Sube Vale Le da luz, que no veo nada Bueno Por aquí había más, ¿no? Sí Vale Bueno, ya sabiendo lo que viene No, les voy a quemar Sí, les voy a quemar Tenía que haberle dado linchado con el lanzallamas, ¿verdad? Dios mío Ayúdame Lo sé Lo sé Venga, la barrilla Eso es Vale Estos se han caído Muy bien A coger cositas por aquí Mantén para intercambiar Pues casi que me gusta más la tubería, fíjate lo que te digo, ¿eh? Bueno Vale, super ¿Me dejáis algo? Ninguno, ¿no? Sí, mira, ya está Mirad, ya se me deja el lanzallamas Vale Vale Vamos por aquí primero A ver ¿Qué hay por aquí? Comisión Vale Estupendo No tiene nada más, ¿no? Esta puerta no se puede abrir Venga, vamos a por los hinchados A ver, quizá primero debería quitarme los chasqueadores A tres Vale No voy a llegar tanto, yo creo Vamos mejor por aquí Eso es ¿A qué más he tomado? Venga Esa otra bomba es para ti condenado Vale, perfecto Ahora es así, ¿no? Vale Pues este que queda Seco Bueno, mucho mejor ahora, ¿verdad? Los matamos Vale Creo que acabamos con todos Tienes razón Ya sabéis que los hinchados lo mejor es utilizar ¿Eso qué es? Un sable No, llevo el hacha Los hinchados lo mejor es utilizar bombas Explosivas Explosivas, ya sabéis Y los coches los muertos para quemarlos Liarte con las flechas, como he hecho yo antes O a tiros con las escopetas Ya veis que no hace nada Porque como tienen tantos hongos Parece que se les crea como una especie de armadura Que, bueno No se puede hacer nada No se puede hacer nada Bien, ¿me puedes empujar esa caja? Sube, Eli Solo tienes que empujarlo un poco Cuidado abajo Vaya, vaya, vaya Agua Agua, agua, agua ¿Puedes bajar por ahí o él? Sí Quita Quita ahí, Eli Ve con cuidado, el agua es bastante profunda Eso podremos hacer cuando terminemos ¿El qué? ¿Puedes enseñarme a narrar? Bueno, me voy a mirar a ver Uff, está muy oscuro Aquí no se ve nada Está demasiado oscuro, no se puede ver nada A ver A ver ¿Eso qué es? Espera ¿Hay camino por aquí? Sí Me meto por el autobús Eso es, atajo por aquí Y por aquí Sube Estoy al otro lado Estoy al otro lado Vale, espera La escalera No, la escalera Por aquí Ahí la tienes Estupendo Estupendo Vale ¿Y esto qué demonios es? Es... Es... Ah, es el área de mantenimiento del túnel este Subterráneo Vale Mira, quizá por aquí puedan traer el... No te puedo Trae ese pie Vale Venga Abre esa puerta Venga Abre esa puerta Abre la puerta Venga Abre Perfecto Voy yo primero Pues si hay más A ver qué hay por aquí Vale, banco de trabajo No sé cuántos restos he conseguido No sé si puedo mejorar algo más 37 Mira Cadencia de fuego 50 restos No puedo hacer nada Por aquí Puerta, que no sé si se abrirá Sí, parece que sí Y por el otro lado también La cabeza Espera un segundo Tenemos una daga Vaya, vaya, vaya A coger cositas Lleno de cinta, me dice Abre con una daga Y andando Vale, necesito cuchilla A ver si hay una cuchilla por aquí Y me puedo llevar alguna bomba Bien Los hibos Y el punto de la habilidad Ahí no hay nada más Y en esta estantería tampoco Mira, cuchilla Eso es azúcar Trapo Que me llevo también No hay nada más, ¿no? ¿Puedo fabricar la bomba? Sí Vale, estupendo De punto vamos Le tengo 55 Velocidad de curación Velocidad de fabricación Me interesa mejorar esta Así que hay que ahorrar puntos De momento nada Por aquí Ah, mira Ahí está Ah, el hospital San Meris Muy bien, muy bien Eli, muy bien Pues... Hay que cruzar Para eso Tengo que Ir hasta allí Y desde ahí ¿Qué? Ah, subir ahí arriba Y tirar el palé Vale Vamos Tú, espera No me voy a mover Ahí no puedo hacer nada Eso de allí no será un interruptor Pregunto Ahí no puedo hacer nada Y no puedo saltar, ¿verdad? No 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 voy a lograrlo Saltar tanto Ya, ya, ya lo sé Pero por aquí tampoco puedes meterte No sé que haya algún agujero en la valla A ver Mira Venga Venga, pasa rápido Parece que por ahí hay una salida Venga Estupendo Cuidado que aquí puede haber infectados Efectivamente Ah, no, no Sí, es Eli Vale ¿Puedo subir? Sí Y por aquí también Vaya vuelta, estoy dando, ¿eh? Vale Vale, estupendo Hemos llegado Lo lograste Vale 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 Ahí Ahí Déjate caer Muy bien Venga, lo hago cuatro veces A ver, con cuidado, ¿eh? Sube Sube Muy bien Sube Vale Vale, ya Me subo Con cuidado Te tengo Venga Vale Ahora se supone que ella tendrá que activar algo Que me permita... Zart, ¿no? Digo yo A ver Ella lo que va a hacer es tirar por ahí Ah, tirar por la escalera Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, estará ahí arriba, lo que pasa es que no la veo desde aquí, sí Vale Arriba Vaya ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo Pues utilizar la escalera como un puente Digo yo, ¿no? Vamos primero a ponerla aquí Eso es Sube utilizando esta misma escalera Y desde arriba la vamos a coger y la vamos a desplazar hasta allí Eso es Vale Y la pongo estilo puente Vale, vale Solzamos Dejamos caer La cogemos La colocamos como si fuera un puente Ah, ya veo Buena idea Ah, sí Vale, ya vamos a llegar al otro lado Estamos en las puertas del hospital Ya Vale Túnel de ventilación Túnel de ventilación del hospital Y sígueme Vale, te sigo Uff, esto tiene pinta de ser complicado, ¿eh, chavales? Así que lo que vamos a hacer es terminar el capítulo en este punto Seguimos ya el próximo día a partir de aquí Y nada más, como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos No nos queda mucho para terminar la serie Os mando un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No Un saludo Los almacés No podemos despedir Un saludo